Querido José Ramón Balza, ¿cómo estás maestro? Muy buenas, un placer, aquí desde Bruselas. Desde Bruselas, ¿qué tiempo tenéis ahí? Pues sorprendentemente hace sol y no llueve, con lo cual esto es un auténtico lujo. Me dicen que en España está en algunas zonas con peor tiempo, con lo cual un lujazo aquí en Bruselas. Segovia, en Ávila, nevando y además con más de cinco dedos de nieve en la calle, no te imaginas. Esto en el mes de abril no se veía. Bueno, confesadme los tres, ¿quién hoy se ha puesto la mascarilla como si fuese un día normal? Bauzano, vale, porque está en Bruselas. ¿Tú, Paco? Yo me la he puesto. Como si fuese un día normal, incluida la calle. Incluida la calle y en el metro. Luego he llegado, he empezado a leer, oye, en el andén hay que llevarla o no y tal. Y he visto que no, que los andenes pueden no llevarse. Pero yo me la he quitado y todo el mundo me miraba muy raro y digo, o soy muy feo o... Entonces al final me la he puesto otra vez. O sea, que al final el complejo que dicen que existe del rostro sin mascarilla. Si hay alguien en Europa que ha defendido que llevar la mascarilla tanto tiempo era absurdo, era José Ramón Bauzá. Yo recuerdo tus alegatos en el Parlamento Europeo, en redes sociales. Esto se ha hecho tarde, pero me da la impresión que además hay tal caos que nadie sabe muy bien cuándo y cómo la debe llevar. Bauzá, ¿cómo lo ves tú? Bueno, el problema es eso. En primer lugar, el caos, el que siempre somos los últimos, en que nada se está decidiendo en base a evidencias científicas, sino simplemente decisiones políticas, el por qué ningún estudio científico evidencia que es necesario las mascarillas en interiores, y ya no te digo en exteriores, ya no te digo en exteriores, y sobre todo en esta época, a estas alturas de la pandemia, donde incluso muchos países, sobre todo los países del norte, hablo de Unamarca, hablo de Suecia y demás, ya han definido, digamos, ya han aprobado legislativamente o oficialmente que el coronavirus ha acabado en estos países. En definitiva, el hecho de tomar decisiones basadas en, digamos, en ideologías o en líneas de voluntad política, en lugar de en base tecnológica o científica, siempre genera estas situaciones. Y de ello, Pedro Sánchez es un auténtico profesional de la materia. Lo que ocurre es que el caos hoy persiste. Carolina Darias, la ministra de Sanidad, dejaba claro que al final cada empresa puede hacer lo que quiera. En relación a las empresas, la regla general, insisto, es que no serán obligatorias en el ámbito laboral. Ahora bien, si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan otras medidas incluidas de la mascarilla, sí será obligatorio. Siempre en función del riesgo, pero dejando clara que la regla general es la no obligatoriedad en el entorno laboral. O sea, la regla general es que no, pero si al final el comité de empresa dice que sí, es que sí. Pero, Bauzá, ¿el comité de empresa son epidemiólogos ahora o qué es esto? Lo más curioso es que habría que decirle a la ministra una frase a continuación de todo lo que ha dicho que no tiene ningún sentido, sino que sí, pero no, a lo mejor sí, quizás me pone cuarto y mitad, pero por favor que sea del día. Lo suyo sería decirle, bueno, ¿y por qué todo esto que ha dicho hoy no lo dice hace tantos meses que lo podía haber dicho? Ese es el verdadero dilema. El por qué ahora y no hace tres meses, no hace cuatro meses. Esa es la verdadera decisión. Los niños, a los niños nadie debe llevar mascarilla, aunque estén pegados jugando encima de lo que me parece bien, pero que no obliguen luego a ese niño en un metro, en un bus, a ponérsela. Claro, yo creo que Bauzá lo está diciendo muy claro. Yo creo que la razón, o una de las razones fundamentales de que estemos con lo de las mascarillas, es que así estamos hablando de las mascarillas y no estamos hablando de que tenemos una inflación de dos dígitos, por ejemplo. O sea, quiero decir, es una más de las pocas ya que le van quedando trampas del gobierno para que no hablemos de la que está cayendo, sino que hablemos de cualquier otra tontería, como es esta. ¿Tú crees que llegan a eso, Bauzá, a pensar en disimular con una noticia un fracaso económico? Bueno, es que Pedro Sánchez podía poner una tienda de cortinas, de cortinas de humo, porque, repito, es que lo hace continuo y constantemente. Cuando quiere enmascarar alguna situación que no le conviene, aprovecha y suelta cualquiera de sus ocurrencias, porque realmente lo más lamentable es que las ocurrencias las sufrimos todos. No es una cuestión individual y exclusivamente patrimonial del presidente del gobierno. El gobierno extiende y afecta a toda la población. Por lo tanto, es esto. Lamentablemente, no es ninguna sorpresa. Y cuando se vean comprometidos en algún momento, pues ya lo sacarán. Fíjate cómo no se está sabiendo nada del tema de Argelia y por qué las decisiones tomadas unilateralmente por el presidente del gobierno sin consensuar ni consultar ni con sus propios socios de gobierno, ya no te digo con el Congreso de los Diputados, algo que le genera absolutamente urticaria al presidente del gobierno en una decisión en la cual está tomada en base a Naciones Unidas, de las cuales nosotros deberíamos ser administrador y que, curiosamente, Argelia ha mantenido el precio a la baja de todos los países a los que suministra gas, excepto a España, por esa decisión unilateral. Sé que he cambiado de tema, perdóname, Albert, pero es simplemente una anécdota de lo que puede pasar y cuando pasado mañana pase algo con Argelia, pues sacará mascarillas de nuevo en el interior. Mascarillas, no sé qué. O sea, que es un absurdo que, lamentablemente, nos afecta a todos los españoles, que somos unos cuantos millones. Ha ocurrido algo en las últimas horas, tiene que ver con lo que cuentas, Bauzai, que no ha trascendido la opinión pública. Hace diez días que Sánchez llegó a ese acuerdo extraño con el rey de Marruecos sin que lo supiera ni su gobierno, mucho menos el Congreso, y regaló el Sáhara sin referéndum a Marruecos. ¿Ven? Todo eso lo conocen ustedes. Bien, diez días después, ha empezado hoy Marruecos prospecciones petrolíferas submarinas a 100 kilómetros de Fuerteventura, en aguas canarias, vamos. Y resulta que aparece una empresa británica y dice que, oh casualidad, acaban de encontrar una bolsa de petróleo capaz de ofrecer mil millones de barriles. El gobierno español se ha quedado con la boca abierta porque estaba esperando reunirse con Marruecos para delimitar los espacios marítimos de cada uno, que están con la batalla, con la montaña de Telurio de la que hemos hablado. Ya les ha pasado por delante Marruecos y justo ahora encuentran esa bolsa de petróleo inmensa. ¿Qué está pasando, Bauza? ¿Qué es esto? Bueno, esto es, Albert, lamentablemente, esta frase que voy a decir a continuación, la he repetido y tú eres, tú has sido parte de las conversaciones en tus programas desde hace, ya no sé, ya he perdido la cuenta, es decir, la debilidad diplomática de España a nivel internacional, la ausencia total y absoluta de respeto que tiene el Reino de Marruecos y otros muchos países hacia el respeto institucional que debería suponer España, es decir, la falta de criterio en la toma de decisiones, la ausencia, en definitiva, de España en el mapa geopolítico mundial. Y eso es lo que nos afecta en nuestro territorio más próximo, en nuestra propia integridad territorial, como es Ceuta y Melilla y Canarias, en este caso, y Fuerteventura más próximamente. Es que es lo mismo, cuando tú eres débil, cuando nadie te respeta, nadie te tiene en cuenta y lo que hacen es precisamente que serás el último al cual alguien vaya a comentar algo de lo que afecta patrimonialmente a tu territorio y a tu integridad. Lo que comentas, efectivamente, de la prospección en una zona que afecta a aguas territoriales inicialmente, posiblemente de España, digo posiblemente, o de España, en cualquier caso son aguas, en el peor de los casos serían aguas internacionales, nunca aguas del reino de Marrocos. Por lo tanto, eso ya nos ha pasado por delante. España no ha estado, obviamente, ni se la espera, pero si tenemos ministras como González Lalla, como Álvarez ahora, que es el que por lo visto ha sido el gestor de toda la situación con Argelia, pues difícilmente esto vaya a ponerse delante. Y además, fíjate, Argelia a la misma vez supedita la reconciliación con Sánchez a que se respete el derecho internacional en el Sahara. Es decir, eso que supuestamente nos iba a generar estabilidad, nos está generando una bomba interna de inestabilidad, sobre todo en el momento peor económicamente para España, igual que en el resto de los países europeos y del mundo, como es la crisis del petróleo, la crisis de los combustibles, la crisis con Ucrania, o la guerra, en este caso, de Ucrania. En este caso, es que la inestabilidad no viene de fuera, sino que la hemos generado nosotros mismos. Y eso es un verdadero drama, sobre todo para la diplomacia española. España tiene grandes diplomáticos. El cuerpo diplomático español es de lo más y de lo mejor reconocido a nivel mundial. Los mejores, digamos, referentes en el ámbito de diplomacia internacional, la inmensa mayoría son españoles o tienen formación española. Pero lo hemos tirado al traste en cuestión de años, inicialmente con Zapatero y ahora con el presidente Sánchez, que es el que nos lleva arrastrando, en este caso, la bandera, no lavantándola, sino arrastrándola por cualquier territorio que no es el nuestro. Estamos con el eurodiputado José Ramón Bauzay, expresidente Balear. Estamos con Paco Álvarez, historiador y escritor. Nos da la impresión, Paco, que nos estamos olvidando de la guerra de Ucrania, que ha bajado la atención pública sobre ella cuando están, quizá, pasando lo peor que nunca. Es que somos así. Es que las noticias, los medios de comunicación, el primer día hacen un especial de 24 horas, luego hacen hasta musiquitas y cartelas para cada vez que dan una noticia de Ucrania. Y luego, claro, llega un momento que la guerra lleva a sus ritmos, que no son los ritmos de los medios de comunicación. Y entonces, bueno, pues van relegándola, relegándola y vamos hablando cada vez menos. Porque ya no es noticia, porque ya nos hemos acostumbrado como nos acostumbramos a todo. Acuérdate con el volcán pasó lo mismo. Sí, con el volcán. Esto que estamos hablando del señor Antonio de Sánchez, quiero decir que a lo mejor es que después de conocerle en persona y de hacerle una foto y vídeos delante de la bandera de España boca abajo, se han dado cuenta de la poca envergadura mental que tiene este señor. Y entonces, pues, normal que le chulen. Bien. Sobre Ucrania, Bauzato, estás en Bruselas. Sabemos la destrucción de la mayor embarcación del ejército ruso, pero también las intenciones de Rusia de seguir, de no dejar de atacar Kiev, de acabar con lo que quede de Mariupol en pie. ¿Qué se respira en el Parlamento Europeo? ¿Qué se va a hacer? Bueno, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que la estrategia de Putin solamente la conoce él. Partimos de esa base. Repito, a riesgo de ser pesado, pero no me cansaré de decirlo, Putin no está loco. Hay quien dice, no, este loco, este... No, no, Putin no está loco. Putin sabe perfectamente lo que hace y tiene una estrategia en función de lo que va aconteciendo en los sucesos que él mismo provoca. Con lo cual, no sabemos lo que va a pasar. Él es el que decide los acontecimientos, pero sí que hay que decir, y eso es una cosa que tenemos que tener en nuestro haber, que la Unión Europea está actuando con contundencia desde el primer minuto ante todo, no solamente este tipo de agresiones, sino ante todas las actuaciones que va teniendo él y que le están condicionando, aunque en el corto plazo parezca que no, pero sí que están condicionados sobre todo a una parte muy importante, no de su estructura, pero sí paralela a él, que son sus oligarcas. Dicho eso, Putin lo que quiere es tener ese acceso que siempre había necesitado hacia lo que era el Mar Negro. Sabemos lo que pasó con la península de Crimea, sabemos todas sus actuaciones y cómo va, busca la zona de Odessa, busca en definitiva todo aquello que tenga acceso al Mar Negro para tener su capacidad, en este caso militar y su capacidad marítima, que es lo que no solamente no quiere perder, sino que quiere reforzar. Por lo tanto, todas sus actuaciones van a ir definidas en esa línea. Ha visto que todas sus fuerzas, como hemos visto, están básicamente ya en la zona sur de Ucrania, en la zona norte, es algo que ya no es que haya dado por partido, pero que no está depositando tanto énfasis, aunque obviamente la capital es algo, Kiev es algo emblemático, como no, que es la capital del país al que ha invadido. La situación, la percepción, la atmósfera que se respira aquí no puede ser más que de preocupación y de la incógnita de cuánto durará. No va a ser una guerra que acabe pronto. Sabes que cuando estuve hace unas semanas en el foro de Doha, donde se trató específicamente este tema, se hablaba, los expertos decían que no menos de tres o seis meses, esas fechas lamentablemente se están cumpliendo y de lo que tenemos que también tener conciencia es que Putin no tiene ese ejército del cual él se, digamos, alardeaba diciendo que tenía el mejor ejército del mundo. Eso es lo que parecía, porque no había entrado en función él mismo y no tenía delante, sobre todo, a alguien que está demostrando la dignidad y la demostración de todos los valores europeos, como es el caso de Zelensky, el expresidente de Ucrania, y la resistencia numantina y extraordinaria que está manifestando y ejerciendo el pueblo ucraniano. Todo eso debilitan cada día más a Putin, debilitan a su ejército, lo ponen entredicho, como tú bien has dicho, han perdido a su buque estrella y emblemático, pero eso no significa que Putin vaya a ceder, sino todo lo contrario y además los acontecimientos se pueden recrudecer. Y acabo también en una última reflexión, hablando precisamente esta mañana y ayer con algunos colegas, sobre todo básicamente de países del este, lo que se está haciendo es un análisis, digamos, riguroso para ver si se ha utilizado o se están utilizando armas biológicas por parte del ejército ruso. Se está produciendo también el movimiento de, digamos, de material incinerador. Eso es una cosa que nos recuerda a lo que hemos comentado durante toda esta guerra y que era el inicio de los movimientos nazis. Putin está moviendo 13 estructuras incineradoras sobre aquellos territorios donde ha cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? ¿Perdón? ¿Qué significa que mueva 13 incineradoras? Sí, sí, que está incinerando los cadáveres de la población asesinada y de la población que incluso está desenterrando, están desenterrando fosas comunes para eliminar estas pruebas, estas pruebas evidentes de que ha habido crímenes de lesa humanidad porque sabe que va a ser juzgado tanto él como quienes los han cometido. Por lo tanto... Cada vez que se acerca una población y va a arrasar esa población, llega después esa incineradora de las 13 que se mueve, que puede ser portátil y acaba con las pruebas de cadáveres para que no vuelva a pasar lo que pasó... En Bucha. En Bucha. Así es. Es gravísimo lo que me cuentas, es tremendo. Bueno, sé que te has de marchar, que tienes reunión. Bauza, un abrazo inmenso, gracias por tus... Un abrazo enorme. Gracias, amigo. A vosotros. Hasta luego, un abrazo. Un dictado y genio, como le ven, y nuestro ministro de Exteriores en la SOM.